Hola, buen día. Mi nombre es Yuselena Sánchez. Soy docente de la Fundación Academia de Ojo Profesional. He sido ilustradora para videobase en la sede de Bogotá. Para comerciales de televisión de Scott y Renault. Llevo 10 años de experiencia como docente de módulos y como docente de diplomados. El Diplomado de Ilustración Digital consta de tres módulos. El primer módulo es de bocetación, en el que el estudiante hace una exploración y conceptualiza qué desea ver en su proyecto final. Se trabaja de manera análoga, es decir, ya con papeles, lápices, acuarelas, dependiendo de la técnica que el primer docente o el docente que esté allí en ese módulo desee que el estudiante explore. Y de ahí pasamos a la segunda parte, que es digitalización. En digitalización, ¿qué va a pasar? Toda esta primera exploración ya se pasa ahora hacia el computador. En clase lo vamos a trabajar desde Illustrator o Photoshop. Pero también estamos completamente abiertos a que los estudiantes trabajen desde tabletas. Entonces hay muchos que conocen herramientas muy agradables como Procreate, Sketchbook, Clip Studio, etc. Y por último, ya entraríamos a la parte de Photoshop. En Photoshop, ese sí es enfocado en el programa. Trabajaríamos el color, las sombras, efectos, fondos, una técnica llamada Photoshop, sobre todo para fondos. El estudiante va a trabajar entonces en su proyecto personal. Generalmente lo postulamos como un afiche con tres personajes. Pero hay muchos estudiantes que hacen otras propuestas como estampados en bolsos, en camisetas o como afiches tipo afiche de cine. Entonces las posibilidades están abiertas. A nivel personal podrían explorar un poco más la ilustración. También a nivel laboral funciona mucho para, por ejemplo, los webcomics. En este momento es una tendencia. Aplicaciones, juegos, cine. Todo esto es el campo de acción que usted le pueda ofrecer a una persona que trabaje muy bien las habilidades de ilustración digital. Los invitamos entonces a que ustedes vengan a nuestro diplomado. Que de verdad es muy divertido y muy agradable. Hasta la próxima.